Esa niña aún se mueve Son diez de la noche y el club está, esta noche está batido No hay buen feeling, solo hay bandidos La música muy alta te destroza los oídos Ambiente apagado, aburre a tus amigos Pero hay una sorpresa, la gente le está hablando Supersónica está cerca, las luces se atenúan cuando entra en la cancha Todas se apartan, camina ancha Ella va por la pista meneando, no va buscando Sigue bailando, sube el ritmo cuando camina Su huella no cambia, vamos, respira Su olor te obnubila, supersónica te absorbe cuando mira, mira Supersónica, ella está en supersónica Supersónica, ella está en supersónica